¡Toma tu dinero! ¿Estás contenta de mí? ¡Divisible, Israel! Señoras y señores, gracias por permitirnos participar en esta representación. Te pido por todos mis compañeros para que los iluminen. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, la siguiente escena es el arrepentimiento de Judas. ¿Cómo te atreves a mí ocasionarme sobre la ley de Moisés? Por 15 años he sido sumo sacerdote y he dedicado mi vida a proteger y a defender el templo de falsos profetas como este nazareno. Jesús tenía razón. Tú eres un sacerdote malso. Déjalo. ¡Toma tu dinero! ¡Aquí está! ¡He pecado! ¡He traicionado sangre inocente! ¡No podría ser de otro modo! Tenías que hacer un juicio para decretar su muerte mientras parecía simplemente un hombre. No era peligroso. Antes o después se cansaría, se vendería o se moriría. Él lo ha dicho con toda claridad en este reino de los cielos. Los republicanos y los pecadores nos precederán a todos. Dios es amor. ¡A Dios justicia! ¡A Dios razón! ¡A Dios buenas obras! Cuando amar mucho, se perdona mucho. Se perdonará mucho a quien ha pecado mucho. Con ese Dios amor, perdonar los pecados sería un mérito. ¡Vaya mundo encantador! ¡Toma tu dinero! ¡Ya no lo quiero! ¡Y deje libertad a mi maestro! ¡A mi amigo! ¡Porque yo le he traicionado! ¡Insolente! ¿Cómo es posible que un traidor nos dé clases de ley si piensas que has traicionado sangre inocente? ¡Es tu problema! ¡Ahora toma tu dinero! ¡Y lárgate! ¡Ahora vete! ¡El dinero me queman las manos! Es imposible tirar las monedas en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Ahora, marchémonos con el gobernador Pilatos para que él juzgue y dé su punto de vista. ¡Cayo! Abre todas las puertas del palacio que entre en esas hienas. ¡No olvides que me prometiste respetar la vida de Jesús! ¡Miserables hipócritas! ¡Raza despreciable y vil! ¡Hijo! ¡Que salgan con el gobernador Pilatos! ¡Está bien! Si ellos no quieren venir hacia mí, yo iré hasta ellos. Voy a ver qué quieren de mí esos perros rabiosos. ¿De qué delito acusáis a este hombre? ¡Se los prevengo! ¡Que no quiero que hables todos a la vez! ¡Que tome uno de vosotros la palabra y los demás que guarden silencio! ¡El pueblo pide justicia! ¡Y la espera de ti! ¿Por qué? ¡Tú solo puedes! ¡Tú solo tienes poder! ¡De vida! ¡Y de muerte! ¡Este es Jesús! ¡El hijo de un carpintero! ¡Y de María! ¿Qué persona tenía? ¡Todos lo conocemos perfectamente! ¿Eh? ¡Dice! ¡Es hijo de Dios! ¿Qué pasa tu mamá? ¡Rey de los judíos! Y no sé qué tantas blasfemias más Lleva Tres años Predicando la ley Diciendo No sé qué tantas blasfemias más No hay culpa suficiente para castigarlo Y que no tiene delitos en este país de malichores Juzguen ustedes Según sus leyes Que para eso es salsa alegría Un agitador A mí me parece más un pobre diablo Yo no sé cómo pueden tener miedo de un hombre como él Además Se hace pasar por un rey Él dice que es nuestro Dios ¿Por qué te empeñas en derramar sangre inocente? ¿Y yo? ¿Qué haré con este hombre? ¡Mátalo! Su raza es revoltosa por naturaleza Háganse cargo de sus bienhechores Tu Dios Los sacó de Egipto Liberándolos de la cruel esclavitud Los mantuvo en columes A través del mar como a través de la tierra Los alimentó con el maná del desierto Y les dio codornices Los abredó con agua sacada de una roca Y les dio una ley Después de esto Ustedes encolerizaron a su Dios Fueron detrás de un becerro fundido Exasperando a su Dios Él se disponía a exterminarlo Pero intercedió Moisés por ustedes Y no fueron entregados a la muerte Ahora ustedes me denuncian por obviar al emperador Nosotros reconocemos como rey al César No a Jesús Pues además Los magos vinieron a ofrecerle dones traídos del oriente Como su rey Y cuando Herodes se enteró Por estos personajes que habían nacido un rey Intentó acabar con él Pero vino conocimiento De su padre José Y tomó Juntando con su madre Huyeron todos a Egipto Y cuando se enteró Herodes Exterminó a todos los niños Hebreos Que habían nacido en Belén Así que es este aquel al que buscaba Herodes Es ese Se lo hemos traído a usted Porque es asunto político Este Galileo se ha revelado contra Roma Y a Roma le corresponde juzgarlo Nosotros no podemos firmar la pena de muerte Que es el castigo que se merece No puede firmarla Pero por lo que veo casi la ejecutan Este hombre está muy golpeado ¿Con qué autorización Han maltratado a un preso político que me pertenece a mí? Gobernador Mil perdón El rey fue aprendido en las afueras de la ciudad En un lugar llamado Gensamaní O puso resistencia a nuestros guardias Y ellos tuvieron Lógicamente que defenderse ¿Y qué hacía este individuo en Gensamaní? Él y unos cuantos Conspiraban contra usted Gobernador Formaban un grupo bastante organizado Y peligroso Mesilla Comenzó a agitar el norte Y ahora vino a hacer lo mismo en Judea También Instiga al pueblo Para que no pague impuestos a Roma Se burla del César Y dice que él se va a coronar Como rey de Israel Muy bien Centurión Voy a interrogar al detenido ¿Has escuchado todas las acusaciones que traen contra ti? Vamos, responde ¿Qué has hecho? Todos en Girosalén saben lo que he hecho Si quieres saber Ve y pregúntales a los que estaban ahí Y ellos saben bien lo que dijeron Se lo pregunto a ti Los jefes de tu pueblo Ya han puesto en mis manos Ni siquiera Puedo condenarte Ni siquiera Puedo dejarte libre Ni tú me das Ni me quitas la libertad Si no se te hubiera dado de lo alto Porque tienes agallas ¿No sabes que ahora mismo puedo dictar sentencia de muerte contra ti? Sería un crimen más De tu larga lista ¿No tienes miedo a morir? Yo no tengo miedo El que debería tener miedo Eres tú Porque tus manos Son las que están llenas de sangre Claro que no Las tuyas están amarradas Y el único que puede desatarlas Soy yo ¿Entiendes? Así que trata de hablar claro ¿Quieres coronarte como rey de los judíos? ¿Aspiras al trono de Israel? Esa pregunta se te ocurrió a ti O te la dijeron otros para que me la hicieras ¿Pero ante quién crees que estás? Yo no recibo órdenes de nadie Y a nadie doy cuenta de mis actos Solamente al emperador Tampoco yo Solamente a Dios A ver, dime la verdad ¿Para quién trabajas tú? ¿A qué grupo perteneces? Para el reino de Dios ¿Para el qué? ¿Para el reino de Dios? ¿Y dónde está ese reino? ¿En el cielo? Eso me gusta más Ocúpense ustedes de Dios y del cielo Y déjenos la tierra a nosotros El reino de Dios está aquí en la tierra Escondido Pero no se deja atrapar Como gente como tú Que comercializa con la religión ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? Escondido Me río yo Yo veo el trabajo que hagan ustedes Escondido Como el carcoma En la madera Que se la va comiendo Poco a poco Pero ¿De qué madera me estás hablando? De la de tu trono Todo tu reino Se vendrá abajo Así que tú confiesas descaradamente Estar conspirando contra el poder Solamente a los que son como tú Que abusan de su poder Tóme nota, escriba Conspiración Rebeldía Subversión Y tú Eres el cabecilla del grupo ¿Verdad que sí? ¿Reconoces haber agitado al pueblo? El pueblo hace mil años Que está agitado Es el hambre que los agita El hambre y la violencia de ustedes La violencia es la de ustedes rebeldes Que le calientan la cabeza al pueblo Queriendo cambiar las cosas Que no se pueden cambiar Eres son los que provocan la guerra Roma ¿Quiere la paz? Sí La paz ¡Hasta ya! La paz de los latigazos Te dije que va hasta allá Pero antes vas a decirme tus planes A ver, dime ¿Qué estabas haciendo en ese huerto de Getsemaní? Nada malo Está orando ¿Orando? ¿Verdad? ¿Y piensas que te voy a creer? Orando para que ustedes no valen Para que se haga la voluntad de mi padre Orando Seguramente estabas escondiendo armas A ver, dime la verdad ¿A dónde tienes guardadas las armas? Responde, te digo La única arma Es la lengua Y tiene más filo que todas tus lanzas Es la espada de la verdad Me río yo de la verdad Te cortaré la lengua Y se acabará tu verdad Pues tendrás que cortar mis lenguas Que están haciendo fila Para gritar en tu cara Todos tus crímenes Esponso Pilato ¡Cállate ya y sorrente! No lo vas a saber tú lo que es la verdad Escriba Tráiganlo inmediatamente en la tablilla Voy a firmar sentencia de muerte Contra este chalatán Este hombre no parece un criminal Pues lleva escrito en el rostro La belleza de su alma ¿Qué dices eso por ti mismo? Porque lo dijeron otros para que me lo ejerres Entonces Yo soy judío Tu nación y los pontífices ¿Qué han puesto en mis manos? ¿Qué has hecho para que deseen tu muerte Contra este enlace empeño? Mi reino no es de este mundo Porque si fuera de este mundo Yo te aseguro Que mis súbditos lo hubieran hecho hasta lo posible Ahora que ustedes no lo aprendieran Entonces ¿Tú eres rey? Yo soy rey Tú dices que lo soy Mas lengua reina En los corazones de los costes A transmitirles la buena nueva Pero ¿Qué verdad es esa de la que me hablas? Ningún delito hay en este hombre Medita lo que dices Jesús Ha ejercido en Galilea Toda clase de sacrilegios ¿Es Galileo Jesús? Sí, de Nazaret Pues entonces llevarle con Herodes Tetrarca de Galilea Que le juzgue él Decídselo de mi parte ¿Estás contenta de mí? Poncio Creo que has sido muy débil en esta ocasión Debíos haber arrebatado a Jesús De las manos de esos verdugos Que no soy tan malo como me pintan No tiembles Que no voy a comerte Yo prefiero otra carne ¿Verdad, Ero Díaz? Por cierto Me han dicho que sabes hacer milagros ¿Es verdad eso, Procheta? ¿O también son cuentos? ¿No vas a hacer un milagrito para mí? ¿No sabes hacer nada? ¿Ni siquiera el truco de la serpiente? Tiene las manos amarradas, Herodes Las manos necesitan moverlas con libertad Tienes razón ¡Soldado! Suéltale las manos a ese Ahora sí, ¿ya estás listo? ¿O necesitas algo más? ¡Ya, Profeta! Toma esta manzana ¡Tómala, te digo! Si logras hacerla desaparecer Sin que yo me dé cuenta Me daré un buen premio ¡Vamos! Eso no es algo tan difícil de hacer Tal vez se tiene trastornado La belleza de mi mujer Pero esa manzana Sí que no te la regalo Es solo mía Esta Es una pequeña vasija de barro Una Pequeña Vasija De barro Conviértela en oro ¡Conviértela en oro! Eso es algo muy fácil Para alguien con tus poderes Sigue siendo de barro Me crees inferior a tu persona Y me repudias Es justo Pero debo advertirte Que puedo perdonarte Si es que logras hacer uno de tus milagros ¡Hazlo! Y caeré de rodillas a tus pies Ven acércate Escucha ¿Eres tú al que vinieron a dor ¿Eres de oriente? Tú eres el primo de Juan A quien llamaban el bautista Y que yo mandé de Goyal ¿Fuiste tú la causa De que mi padre mandara A asesinar a tantos niños Sinocentes Tú alimentas A más de cinco mil almas Tan solo con cinco panes Y dos peces Y resucitaste a Lázaro ¿Que no comprendes Que yo tengo el poder Para salvarte de la muerte? Que yo soy el rey De toda Galilea Haz uno de tus milagros Y permanecerás a mi lado Como mi séquito Serás tratado igual Que uno de ellos Yo puedo librarte De las manos Del emperador de Judea Poncio Pilatos Haz uno de tus milagros Entiendo Tal vez fue algo Muy difícil De comprender Así que será algo Más fácil Lo que te pediré Esta vez Haz que truene ¿Por qué me ha traído Este charlatán? ¿Acaso quieren burlarse De mí que soy un rey? Haz que truene Eso debe ser algo O algo No me hace Para el poder Haz que truene No escucho nada Parece que el gran Hacedor de milagros Ha perdido su habilidad Así que te pediré Algo más fácil Esta vez Conviértela en vino Conviértela en vino Conviértela en vino Te digo Vamos a hacer Hacedor de milagros ¿No se te ocurre nada? ¿No me vas a hablar? Ya me estoy aburriendo Herodes Este mentecato No sirve ni para hacernos reír Que no se diga Que el rey Herodes No sabe recibir a la realeza Telo aquí ¿No tienes la apariencia De un rey? ¿Por qué me miras así? Maldito Nazaret ¿Por qué me miras así? ¿Quieres hacerme creer Que no tienes miedo? Pues te equivocas Yo no me trago tus cuentos Maldito embaucador Charlatán Cálmate Herodes No te hagas mala sangre Por un insolente Como este ¿Qué te pasa? Habla Di algo O te cortaron la lengua Me alegro mucho Pero para los profetas Pero para los profetas No es suficiente Con cortarles la lengua Hay que cortarles La cabeza entera Como yo lo hice Con Juan el bautizador Melenudo impertinente Vivo rapón Soñosa Quiten a este tonto Estúpido de mi vista No es más que un farsante No es culpable De ningún Crimen Es tan solo un loco Él el homenaje De un tonto ¿Qué te lo mataron? No Herodes No sea culpable De esto Que Pilato Y que Caifás Le den su trabajo Sucio a otra persona Yo seguiré disfrutando De esta fiesta Ningún delito Hayo en este hombre Así que después De azotarlo Lo dejaré en libertad No eres amigo Del César Pues todo el que Se hace llamar rey Se declarará En contra del César Centurión Lleve al Nazareno A azotar Déjelo por mi cuenta Gobernador Guardias Traigan a Barrabás Barrabás Acusado de homicidio Está bien Si el pueblo Pide a Barrabás Barrabás Queda en libertad Me pregunto ¿Cuál es el verdadero enemigo? Suelten a Barrabás Bien Y que quede escrito Que Jesús Es sentenciado Por haberse proclamado Rey de los judíos Gracias por ocupar mi lugar Soy de hebra Soy de hebra Y entonces ¿Qué hago con él? Crucifícale Se hace llamar El rey de los judíos Pues si es el rey Ustedes Lléveselo Y déjenme en paz Basta ya Basta ya Sí Irá la cruz Y que el infierno Se los trague A él Y a todos ustedes Escriba Tráigame la tablilla Voy a firmar Sentencia de muerte Yo Poncho Pilato Procurador de Judea Que jurará Se dirigió Por el Imperio Romano Dentro del Real Palacio De Presidencia Juzgo Sentencia Y condeno A Jesús Llamado Nazareno Hombre felicioso Contrario a la ley De nuestro Senado Y del Gran Imperio Tiberio César Por esta sentencia Determino que su muerte Sea en cruz Quiero que sea fijado En clavos muy fuertes Y todos cuantos En la ciudad se lo encuentren Así lo vean Pues no es eso De proveer tumultos Por toda la Judea Haciéndose llamar Hijo de Dios Y Rey de Israel Prohibiendo pagar Tributo al César Y habiendo tenido El atrevimiento De entrar con ramos Palmas Y un tumulto de gente En esta ciudad Santa de Jerusalén Mando que con sus propias Vestiduras Se lo lleguen Por las calles públicas Para que de todos Sea conocido Y en nombres Le ponga la cruz En la que debe ser ejecutado Crucificándolo En medio de los ladrones Dimas Y gestas Uno a la diestra Y el otro a la siniestra Para que de esta manera Sirva el escarmiento A todos los malhechores De esta nación Mando también Que nadie se atreva A impedir Este exacto cumplimiento Quiero que por tanto Que a voz de pregoneros Se han publicado Las culpas de este hombre Por las calles Para que llegue La noticia a todos Y nadie pueda alejar La ignorancia alguna Y para que sea llevado Al monte del Calvario A donde se ha puesto El título De su nombre En tres lenguas Hebrea Griego Y latín Que diga de esta manera Este es Jesús Nazareno Rey de los judíos Para que esto Sea conocido Yo quedo salvo De la República De los judíos Esta sentencia La firmé En el año de la creación Del mundo 5233 El día Poncio Pilato Fue sí gobernador De Judea Por el Imperio Romano Quien tal ha visto Quien tal apague No No Pilato Por Dios Te dije que tuve Una terrible visión Mientras dormía Jesús es inocente ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Debes liberarlo Libéralo Por tu nombre Será maldito Hasta el fin de los tiempos Ya es demasiado tarde Pero Poncio Por todas las dioses ¿Qué has hecho? Me prometiste Respetar la vida De Jesús Te dije que tuve Un sueño Jesús es inocente Lo que tenía que hacer Condenarlo a muerte Te dije que no te mancharan Las manos Con la sangre De ese hombre Libéralo Libéralo O tu nombre Estará maldito Hasta el fin de los tiempos No me lo digas a mí Ve y díselo A toda la gente Que está allá afuera Gritando ¿Has firmado Otra sentencia? Sí, dos más Un tal Gestas Conspirador Y otro llamado Dimas Metido en política Con la del Nazareno Han sido tres No debiste hacerlo Del Nazareno Me diste tu palabra Sí Tu palabra Tu sello Y tu anillo No 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 Gracias por ver el video.